Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no se hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que sigo enamorada No lo puedo borrar de mi vida No lo puedo borrar de mi vida No lo puedo borrar de mi vida